Hola amigos y bienvenidos, estoy hablando claro con el padre Alberto y para mí es un placer entrar en sus hogares en este día. Qué bueno que nos acompañen. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, dilemas humanos profundos. Una joven de 16 años, embarazada, ¿debe abortar o debe tener el hijo? Nos pregunta su madre. No se lo pueden perder en el buzón del padre Alberto. También la gran Albita Rodríguez se confiesa aquí en nuestro programa. Cosas muy interesantes y personales de su propia vida. Va a ser algo formidable, de hecho está atravesando en estos días el COVID y gracias a Dios ya está mucho mejor. También eso de la economía, que extendieron el deadline de entregar los impuestos. ¿Cómo afecta tu economía personal si no sabes lo que estás haciendo? Una experta nos va a hablar sobre eso. Y también amigos, todos soñamos con el sueño americano, queremos ser ciudadanos, vivir bien. Deja que ustedes vean este video. La persona en este video, la protagonista, va a estar aquí conmigo hoy en Hablando Claro con el padre Alberto. Veamos. Muy pronto van a poder conocer más sobre esa cubana que le están aplaudiendo ahí en ese video, el día que se hizo ciudadana. Pero ahora quiero hablar con alguien que nos va a entender un poco, porque ya se aproxima la fecha límite para esa presentación de pagos de impuestos, señores. Sabemos que la IRS hizo la extensión especial por este tiempo de pandemia. Esa experta nos va a dar ahora la información más valiosa para que tú y yo no cometamos esos errores que muchas veces por no conocer mucho de la vida financiera, no conocer mucho sobre la economía, cometemos, pero muy a menudo. Podemos tener problemas con el tío Sam, ¿no? ¿Saben quién es el tío Sam, no? That's right. Los Estados Unidos de América y especialmente el IRS. Nos acompaña hoy Emed Medina, que es experta en impuestos. Bienvenida, Emed. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emed. Qué bueno que me acompañes. Explícame un poco sobre esto de la extensión de los impuestos y qué implica para nosotros y para nuestra economía. Ok, bueno. Este año la IRS decidió extender la entrega de nuestros impuestos hasta el día 17 de mayo. Sería próximamente el lunes. Les recomiendo a todas las personas que aún han hecho sus impuestos que si no están preparados porque les ha faltado algún modelo de ingresos para poder hacer los taxes, que hagan una extensión con un modelo 4868 para que automáticamente puedan extender la entrega de sus impuestos por seis meses. Es importante que hagamos nuestra declaración de impuestos, ya que si no pedimos la extensión y lo hacemos después de la fecha que ellos nos dieron, eso puede causar que luego que entreguemos los impuestos nos venga una multa con un incremento por intereses. No, ese es el problema grande, que la gente no sabe que la IRS cobra muy bien sus intereses, ¿no? Pero también hay planes de pago, ¿no? Para aquella persona que se atrasa un poco en lo que es los pagos de los impuestos, ¿no es verdad que pueden hacer un pago hasta de 25 dólares al mes para empezar a bajar eso? Exacto. Las personas que tienen deudas de años anteriores, he tenido muchos casos así, aún también las personas que este año tienen que hacer una gran devolución a la IRS, pueden entrar a la página y hacer una, como un acuerdo de pago, sería un arreglo de pago, donde en dependencia de los ingresos que tengas ellos pueden considerar, pero lo importante es estar pagando la deuda. Entiendo. Ahora, si ya tú estás en un plan de pago por una deuda pasada y todavía tienes ahí un balance, ¿lo añaden directamente a eso o hay que hacer otro plan de pago? Se puede agregar, ellos te pueden hacer un solo plan de pago y entonces comenzar de nuevo a pagar, o sea, por la deuda total que ahora asumiste. Ahora, una de las cosas que la gente se pregunta es, ¿por qué se está demorando tanto, en el caso de los que ya declararon y eso, el recibir sus chequecitos, recibir sus cosas? Porque parece que hay un atraso, ¿no? Ok, sí, mira. El IRS tiene atrasos debido a que este año han hecho muchas variaciones en la ley. Hay muchas personas que están reclamando sus cheques de estímulo que el año pasado no recibieron, es decir, los 1.200 y los 600 no lo han recibido. Y esas personas que están reclamándolo en los taxes están pasando por un periodo de verificación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo recibieron? Califica para el cheque. Así también las personas que recibieron ayuda por desempleo. La ayuda por desempleo hubo, a mitad de temporada, hubo un cambio por el IRS donde decía que los primeros de 1.200 dólares eran exonerados de taxes. Por lo tanto, las personas que entregaron taxes antes de esta fecha también se están sometiendo a un periodo de revisión. También, debido a que tuvieron que empezar a ingresar, o sea, a depositar la tercera ayuda de los 1.400, tuvieron que parar un poco el proceso de los taxes y a eso se debe la demora. Las personas que recibieron el PPP o que recibieron algún tipo de ayuda especial, ¿tienen algo que preocuparse en este momento por los impuestos? ¿Cómo funciona eso? No, para nada. Eso, ya te digo, todos los días están cambiando las leyes, eso se ve aproximadamente en la temporada para el año que viene, lo que decide hacer el IRS de cómo se va a presentar en la temporada de impuestos. Ahora, cuando la gente hace la pregunta de que cuando uno no ha llenado la planilla, o sea, no ha hecho su declaración, esa persona no ha recibido los beneficios que, vamos a decir, el gobierno estaba ofreciendo durante todo este tiempo de pandemia, ¿puede ahora hacerlo o tiene una fecha límite y después ya no puede recibir el beneficio? ¿Cómo funciona eso? Ok, mire, el año pasado a muchas personas que no recibieron los cheques de estímulo se les permitió reclamarlo este año en los taxes. Hay muchas personas que no han hecho sus impuestos del 2020, por lo tanto no han recibido sus cheques de estímulo. En el caso de que no recibieran los 1.400 del último cheque de estímulo, el IRS daría la misma opción para el año que viene, reclamar ese cheque de estímulo de 1.400. Mi recomendación es, mientras antes hagamos nuestros impuestos, más rápido salimos de esta situación, porque hay muchas personas que deben dinero al IRS. Estamos en un momento difícil porque la economía está un poco complicada, por lo tanto creo que lo que mejor podemos hacer es tener nuestras cuentas al día y con el IRS, como habías dicho, con el tío San no se juega. Exactamente. Señores, yo siempre les digo una cosa, escúchame bien. Todos vamos a pagar impuestos y nos vamos a morir. Son dos cosas que nadie se puede escapar. Ahora, quiero preguntarte, es una cosa muy importante y es, ¿qué tipo de cosas nuevas se pueden deducir por todo esto que ha pasado? Yo sé que hay personas que trabajan estilo 1099, independientemente, tienen sus negocios personales y todo eso. ¿Qué tipo de cosas pueden declarar las personas ahora con todo esto que ha pasado en la pandemia? ¿Hay algo diferente? Se mantiene igual. A ver, hay muchos cambios que han salido por los medios de discusión, pero realmente todo se mantiene igual. Los mismos gastos. Sé que ahora muchas compañías han sufrido pérdidas en el negocio, es decir, pérdidas de ingresos. Por lo tanto, los gastos creo que han aumentado porque el negocio ha bajado, pero seguimos pagando renta, seguimos pagando las utilidades, seguimos pagando todo lo que necesita el negocio. Porque muchas personas dicen, bueno, si yo he gastado dinero, por ejemplo, en la limpieza especial de todo este problema de la pandemia, las mismas mascarillas y todos los materiales que se necesitan para limpiar, ¿eso es deducible de los impuestos? Claro, todo eso lo podemos deducir como gasto en los impuestos. Las personas que tienen restaurantes, que han puesto su famoso cristalito, el plastiquito para separar, las personas que han hecho todas las precauciones habidas y por haber comprado estos aparatos para el sanitizer, ¿no?, para mantener las manos limpiecitas, ¿eso también? Todo, todo lo que sea gasto para poder afrontar el tema de la pandemia se puede deducir como gasto en los impuestos del negocio. Muy interesante, muy interesante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre someter tu declaración por correo, que sabemos que tiene que tener la fecha, ¿no?, de 17 de mayo, en el sobre, se supone, si es a tiempo, o hacerlo electrónicamente, porque yo he visto que hay gente que te dice, no, yo sometí todo electrónicamente, pero no sé si lo recibieron o no lo recibieron, ¿cómo se sabe? Ok, exactamente cuando tú sometes electrónicamente por el sistema que utilices para hacer la declaración de impuestos, automáticamente ya al otro día está en manos de la ARES. Es algo sumamente rápido y el ARES al otro día ya lo tiene todo actualizado. O sea que la diferencia realmente es el tiempo, porque yo recuerdo el año pasado, y sabemos que el año pasado fue un año muy raro, pero se demoraron meses y meses y meses en decir si lo recibimos tal día. O sea, fue una cosa horrible el mandarle las cosas hasta por correo. O sea, electrónicamente es mucho más rápido el proceso porque es algo que se failea directo con ellos. Ya ahora cuando se envía por servicio postal, sí puede demorar un poco más. Por lo tanto, yo recomiendo que la extensión, tratarlas de hacer vía electrónicamente. Las personas que tienen ciudadanía, pero viven en otros países, ¿no? Y estoy hablando especialmente de personas que han salido por algo del trabajo o incluso por problemas de ya me jubilé y entonces todo eso. ¿Hay una diferencia para ellos cuando ahora ya no viven en Estados Unidos? No. O sea, que ellos tienen que pasar el mismo proceso que si vivieran aquí. Exacto. Ahora, legalmente, explícanos un poco del tema de los dependientes, porque la gente hoy día tenemos muchos hijos que son mayores de edad, pero viven aún en casa. ¿Quiénes califican para ser declarados como dependientes? Ok. Existe una gran diferencia porque podemos tener hijos menores de 17 años y esos hijos califican como depende donde califican para un crédito reembolsable. Los niños mayores de 17, entre 17 y 24, en dependencia de que están estudiando, entonces calificarían como other dependientes. Es la misma calificación para padres dependientes. Ya ellos no serían niños dependientes, sino como otros dependientes. Entiendo. ¿Y qué pasa con los tíos, los abuelitos, la persona mayor esa que uno quiere tanto y la acogió en su hogar? ¿Esa persona es considerada también dependiente? Es la misma como other depende, otro depende. O sea que en ese sentido, de 17 años para arriba, ya no importa la edad. Exacto, porque podemos tener también una persona que sea impedida física. También puede ser cualquier persona de cualquier edad. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de mi perro y mi gata? ¿Ellos son considerados dependientes? No. Creo que todavía el ADRES no lo tiene como dependiente. Oye, ¿y cuesta tan caro? Sí, yo sé. Eso es como con el seguro, que me han preguntado. Yo no puedo sacar el seguro. Dios le dice, no, con nosotros no. No, mira, el seguro médico de un perro, cada vez que lo llevas al veterinario, la comida y las cosas, las vacunas, eso es caro, pero bueno, ya ustedes saben. Así que todavía el tío Sam no los considera dependientes. Son como niños, pero no son dependientes. Y requieren a veces más genería que los niños. De hecho, mucho más. ¿Cuál es tu consejo a la gente que todavía no ha declarado, todavía no ha hecho su proceso? ¿Cuál es la mejor forma de no caer en delincuencia? Se me cortó un poco el video. Bueno, yo recomendaría, nos quedan pocos días para terminar la temporada. Si creen que no tienen todos los documentos para hacer sus impuestos, es someter inmediatamente la forma 4868 para que automáticamente se le extienda su periodo de enviar sus impuestos por seis meses. O sea que yo creo que es mejor hacer esta expansión, como tú dices, o esa extensión que es legal, a no estar bien preparada de decir, no, lo voy a meter a cañón ahora en estos últimos días. A veces es más, ¿no? Hay más tranquilidad mental. Exacto. Es mejor que tener que lamentar, como dice el Dishon. Gracias, Emet. Gracias por todos tus buenos consejos. Y espero que todos puedan terminar sus declaraciones y hacerlas bien a tiempo, porque, señores, es importante. Se imaginan ahora ustedes, amigos, después de esta pausa, lo que uno siente al pasar ese examen de la ciudadanía, que sabemos que es tremendo el examen de la ciudadanía de Estados Unidos. Una escuela completa. Se lo celebren. A todo dar. Bueno, hoy les tengo la protagonista de esa historia, cubana, desde Oklahoma. No se muevan, que ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!